Vale, a ver si esta vez no me troleo al juego o no me troleo a mi misma sin enchufar los cascos y empezamos capítulo Si no queréis spoilers os recomiendo que vayáis a la pestañita de las listas de Náufrago Extremo, nuestra serie Este es el capítulo 21, soy Santrufa Sims Y después de todo lo que ha pasado en los últimos días, porque no nos han dado tregua, por eso lo de spoilers He aquí todo lo sucedido en cuestión de anteriores capítulos Cumpleaños Miguel, se nos muere el perro, celebra la fiesta de cumpleaños, deprimidísimos todos Alan se nos hace viejo, recuperamos con toda la emoción a saque, nuestro saque fantasma que lo tenemos por aquí Y se nos muere Nani Y hasta aquí hemos llegado, porque se acabó lo de perder el tiempo Así que todos arriba Ya estáis aquí desperdiciando el sábado que son las 2 del mediodía Alan, que no vas a perder el tiempo tú tampoco En cuanto deje el cuarto de baño libre Miguel Estamos a sábado además, es que mañana hay que poner mercadillo y tenemos muy poquitas cosas Así de mucho valor Apenas hemos ido ni a bucear ni hemos estado pescando Entonces tenemos una joya y una moneda Pues vamos a irnos a bucear con Alan Y lo vamos a tener aquí un rato de paso ya que suba Supongo que el ejercicio físico Miguel ya tenía hechos los deberes Así que lo único que nos queda es esa tarea adicional Pero tiene todo el fin de semana libre para él Así que después vamos a ir a jugar con el perro y esas cosas O sea que no le gustan los ordenadores Sí, sí le gustan Mira, se lo pasa a Pipa viendo a Miguel jugar a los videojuegos Ay, que está comiendo y jugando a videojuegos Es mi crack Está llegando, mira, el físico Creo que vamos a subir Aquí nadando Alan, como le canta estar en el agua Nivel 9 físico Madre mía Te ha hecho un toro A ver Miguel Eso tú juegas con el perro De darle cariño al perro Hacerse compañeros Vale ahí De todo a jugar Y mira, y de paso me va a salir a romper la roca esta Que cayó Y ayudas un poco a papá Y lo he dicho No voy a perder el tiempo Cuando encuentre algo que me valga la pena Me voy a ir a lo que toca A buscarle un nuevo amor Alan, no se puede quedar aquí solo Tengo a Nani Fantasma Ay, perro ¿Cómo estás? Si es que está genial A ver Otra moneda Perfecto Esto que jueguen aquí Después que haga los deberes Eso es la tarea adicional Que es que es Vamos Una eminencia Ay, hay que cambiar la cama Por cierto Hombre Que tengamos una cita Pues claro Si lo estaba yo pensando Yo sé fina Claro que sí Vamos para allá Te damos la bienvenida a StrangerVille Lo único más extraño que su gente Es su flora Al poco tiempo de mudarse aquí El eslogan de la ciudad Empieza a cobrar sentido para ti Algunos de los lugareños Se comportan de un modo Un tanto sospechoso Y en las calles Hay una gran presencia militar Y de científicos Prueba a preguntar a la gente Acerca de StrangerVille Puede que alguien Arroje algo de luz Sobre esta extraña situación Bienvenidos a StrangerVille Aquí en bañador Es que de verdad ¿Por qué vas en bañador? Te hago de ropa Te hago de ropa Anda No puedes hablar Con lo hermosa que ha venido aquí Josephine Toda elegante Y tú toplayero Sí, sí Toplayero Oye, pero ¿por qué os metéis En la conversación? Hemos venido a tener una cita Una cita sin más Una cita No tiene por qué ser nada serio Pero una cita es Un gran modo De pasar tiempo de calidad Cara a cara Con ese alguien ¡Cara! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué han salido De monday? Bueno, vamos a seguir conociéndola Pero ahí al cuello A ver Que ahora no deja de ser un romántico Pero tú sobras Vete de aquí Oye, ya hay que se se va a caer Aquí en mis morros A ver, ya se fina ¿Cuáles son tus intenciones? Porque aquí Hemos quedado tú y yo Y sobran personas De cambiar números de tres Ya los tienen Él es eso Una preguntita subida ¿Qué sobras, chaval? Vete Gracias No ha entendido ya La poesía Acepta ¡Ay! Le ha dado un beso Ay, mira Lo de preguntar por color favorito Me apetece Le ha dado un beso Nuestro número de teléfono ¿Eh, Alan? Yo no quiero decir nada Tener una conversación profunda Charlar un rato Pero bueno Veniros aquí A charlar un rato O bailar Espera Vamos a bailar Le gusta la música isleña Pero Vamos a poner Algo de pop Vamos a invitarla a bailar Bailar en Baila con Alan Viros a bailar ahí un rato Miguel está en casa O sea Venga, bailar Madre mía Qué estilo tiene Alan Madre Esto no me lo esperaba Qué estilazo Ey, ese fin Tú no bailas Te da vergüenza A estas alturas De la vida Te da vergüenza Alan no tiene vergüenza ninguna Míralo Bueno, que no te sigue Alan No te sigue el juego Te voy a hablar otra vez con ella Te está haciendo en el puñetero caso Con el bailecito No te está ni mirando El baile es lo más Te gusta el baile Pues no tiene mucho arte para bailar Nuestro Sefi tampoco parece que le guste demasiado O se acaba de deprimir aquí Hoy es noche de solteros Lo cual significa que los sin solteros coquetos Pueden invitar a algo a otros a precios baratos Ah, genial ¿Estamos solteros? Vamos a seguir aquí Haciendo preguntas ¿Qué ropa interior llevas hoy? ¿De qué color? Confiesa Es que están Dentro de nada están coquetos Ya verás Está segurísimo de si mismo Mira Atrevida Ahí vamos Al cuello Al cuello Al cuello Se va a acabar la cita La cosa está que sube la temperatura Pues nada Habrá que despedirse No vuelvas a llamarme ¿Pero qué ha pasado? Se le ha ido todo el romanticismo Pues mira chica Eh Adiós En serio Que no voy a perder el tiempo Eh ¿Cómo me despido de ti? A ver Nada Ya te has pirado No Has pirado tu suena Hasta luego Vamos a conocer aquí a alguien Mira Esta chica también me parece mona Tenemos una chica Vamos a ir presentándolo Presentación Una militar Hay varias militares Vamos a conocer gente Ahora en esto no puede No puede ser así Aquí has venido a una cita Y mira Y mira Y mira Que desayas Hay que aprovechar este viaje Vamos a probar a ligar Con todas Uy mira Es Madre Apareció Lilith No te digo Yo voy a ir al trapo Con todas Voy aquí A probar a ligar Con todas A ver Que me sigue el juego De momento Me lo van siguiendo Muchas Mira mira Con azoncitos Por todos los lados No Ala No ten paranoias En este momento No es una buena imagen Esa Con alguna Salió corazón Que la lide Está vacilona Vacilona Nosotros Vamos a ir Lilith Hola hola Tenemos un encanto Muy especial Nosotros Pero ninguna Se enamora Les calla gracia Ligar A ver Vamos a subir Un poco más Pregunta Subida De tono A las dos Pues me habéis Sentado aquí Conmigo A ella no le ha molado La preguntita Ah pues si Le está poniendo El ambiente Calentito Aquí Porque las dos Están Al lío A ver Que anda más Y nos vamos Al baño Nos hacemos pis Madre mía Menuda cola Ya aquí en el baño No Pero que estáis haciendo Por favor Esto seguro Está prohibido Esto Dejar de Ahí Ahí se está Traficando Seguro Lili se nos ha ido Se nos ha ido Lili Pues nos ha quedado Aquí Nuestra Chica militar Si si Se nos queda aquí Sigue dándolo Todo Morgan Files Me gusta Esta chica Se le ve triste Igual expresa fácil Oh esa es Lili Ha vuelto Lili Hola Lili Mira al menos me han dejado hacer Me han vacío al baño Está muy triste Vamos a intentar alegrar el día Vamos a contarle Lo triste Miguel Yo espero que esté durmiendo Con las horas que son Y su padre aquí golfeando Madre mía Que ejemplo Que ejemplo Le estamos dando a Miguel Sigue muy triste Ay que estúpida Venga Hasta luego Nada Que nos queda por aquí No nos queda nadie Es que es muy tarde Ay por dios Mira Mira Que están los locos De Stranger Bump Por aquí Ay vuélvete a casa Alan que esto no me gusta nada Vuelvete a casa No quiero que te infectes Vete a casa ya Encima ya hablando con esa estúpida Que no deja de sacar negativos Todos ponerte negativos Si que estás perdiendo el tiempo Además que yo creo que son horitas Para volver a casa Que tienes un hijo Pues nada Pues nada Esto es un claro ejemplo De que si las cosas no fluyen Hay que dejarlas pasar Fuera A otra cosa Alan Pégate un baño Come algo Miguel que haces Que no estás acostado Te has echado ¿Te has echado a siesta ¿Estás seguro? Vete a dormir Anda Te has lavado los dientes Perdón por las horas Sé que se me ha hecho un poco tarde La cita Pero lo necesitaba Estaba deprimido Con lo de Nani Mira lo que bonito Y con su básico de leche Antes de irse a la cama Bueno Al menos vamos superando obstáculos De estos días Hemos perdido totalmente la vergüenza Se ha convertido Alan en un descarado La vida lo ha tratado así de mal Pues ahora Cambio de chip No te creas que voy a perder el tiempo En cuanto se haga de día Llamo a Cristina Porque aquí las cosas Van a cambiar Y mucho Alan Prepárate el mercadillo Que ahora mismo amanece Y nos ponemos A vender las cositas A ver que tenemos por aquí Cositas que hacer de jardinería Mientras se va Hemos entrado en el verano Y así mientras va amaneciendo Es el día de las bromas Pues nada A ver que nos ha aguantado hoy En el mercadillo Gastándolas Miguel se lo va a pasar pipa Con su rasgo de pillería Ya estamos Con los fantasmas Los sustos Y otra vez el pulpo Este gigante Ya no me das miedo pulpo Me asustaste el otro día El mismo cuento de siempre El monstruo se va Tú te vas a dormir Lea un rato Que no pasa nada Papá se tiene que hacer cargo Del mercadillo Y tú tendrías que estar durmiendo Ah que sigue el monstruo ahí Pero por qué sigue el monstruo ahí Habla al monstruo Miguel No le tienes ningún miedo No le tienes que tener ningún miedo No quiere ser su amigo ¿Y qué hago? Papi papi Vale se va ahora Alan por favor Ayuda al pobre Miguel Que si no no duerme Ya son las 7 y media de la mañana Que hagas caso a tu hijo Que rociese el pesticida ahí Debajo de la cama Que si no no va a poder dormir Esta que está durmiendo Este sí que duerme Claro ya Ha pasado Ya ha pasado No puedes cambiar de cama Y dormir igual Esta es la cama de tu padre No Tampoco Ahora Ah duerme la cama de papá Ya está Duerme la cama de papá Mientras papá va a ver si Trabaja algo Rastrillo de domingo Mientras tanto Vamos también a invitar A venir A solar A Cristina ¿Dónde estás? Aquí corazón Venga Vamos a aprovechar Y le invitamos A que venga a ver Nuestro rastrillo De los domingos Y a ver si vendemos Estas joyitas Que valen su dinerito Hola Cristina ¿Qué tal? Oye que te has pasado de largo Eh tú deja el ordenador y ven aquí Hablar conmigo Lo voy a quitar eh Lo voy a llevar Mío Miguel Miguel quitarle el ordenador a esta mujer Va a ver que poner otro rastrillo Ay pero queréis tener aquí un poquito de relación vosotros o algo Vaya rollo Para eso vienes Yo todavía invito al mercadillo No para que estuvieras usando mis cosas A ver que nadie pise Ay Me ha robado la mierda el perro Que asco A ver que las recoja yo Que es mi perro Ay que le pasa a Saque Que está súper triste Miguel hazle caso al perro Que ha jugado un rato con él Josefina ¿Quieres que tengamos una cita? No Gracias Es que ni me lo pienso Después de la desplantada Que me has pegado en la anterior No me interesa Estoy aquí conociendo ahora a Cristina Y de ese palo Voy a ir de ese palo Si te gusta bien Si no Me vuelves a llamar Igual la próxima Acepto Pero Cristina Tú estás ahí al ordenador Dale que te pego Y no me haces ni caso Aquí va a venir alguien a comprar algo Ah pues ¿Qué tal si empezamos el rastrillo? No soporto a estas mujeres de la isla Como nuestra nani no había nadie Bueno y este que hace entrando en nuestra casa también A usar el ordenador A llevar el ordenador No lo voy a usar ni el tatu Venga compra Haz algo Haz algo Haz algo Paco A ligar Otra que entra al trajo Sí, sí, pero ahí ninguno se moja más de la cuenta Esta dame se llama nani Mira Será una señal Y nani igual Tiene el mismo nombre Es la reencarnación de nani Esto de que se llama igual A mí me crea de verdad la duda Otra vez aquí a dos bandas Aquí hay Uy, corazones Como me gustan los corazones Para que me pueda Ya te lo digo Mira, este no me ha gustado Fuera, vete Ya no me interesas Viene a ver el comedero al perro Miguel Te tenemos aquí de comodín Haciendo todas las tareas de la casa Hombre ¿Qué es eso? Es un niño responsable en todos los sentidos Ayuda a su padre aquí A que se quite las penas Alégrale las penas Que te está quitando a ti las tuyas Prega todo esto Que luego se roba el perro Si es que está esta loca aquí llorando Todo el rato Pues Creo que le voy a pedir una cita Ay, se ha pasado el día de las bromas Y no hemos hecho aquí ninguna Vente, Miguel Que no hemos hecho bromas Esto si es una cita No lo que me había invitado a otra Ay Que le gusta la jardinería Que puntazo Así ya tenemos cuando cumplamos los requisitos Ya tenemos que nos cuidar las plantas A ver, coquetea con la cita Pues claro Nada, Miguel a la cama Y no va a cumplir lo de La pillería Pero bueno, me da igual Tenemos cita Lo importante Ahora mismo Aquí tú y yo Conociéndonos Riendo un rato A los Romeo y Julieta Míralos con la escalera Arrimaros Arrimaros Uy Que abrazo Eso es reconforta Alan, eh Uy, dar primer beso No me lo pienso Habrá o no habrá Primer beso Por favor No me tengáis en vilo ¿Queréis daros el primer beso? Por favor Nueva nanny en casa No la han cambiado No la han hecho con pelo azul Bueno, no nos hemos preguntado Si tiene marido Tiene novio No sabemos nada de ella A ver Ir a por un bebé Ay, madre Espérate tú ¿La vamos a dejar priñar? Lo vamos a intentar y todo Le voy a preguntar por soltería ¿Y si no tiene pareja Y me está haciendo el lío? Vamos a ir a por un bebé Sí, sí No tiene que ser en la habitación De Miguel Que está durmiendo Es soltera Nada Allá que voy A por un bebé No, que habíamos sorpresas Pues toma sorpresas Esto al menos nos va a alegrar No va a ser una sorpresa triste Ya está bien de tanto muerto Si se queda embarazada Ah Ha sido por no usar protección Ya va Ay, ya Alegría para el cuerpo, chiquillo Madre mía Leinani Leanani y Leinani Es casi, casi, casi coincidencia Leinani y la Leinani y Leinani Leinani se llaman igual Leinani, tiro Leinani, Turei Se llaman igual Mira por un bebé Yo no voy a parar de intentarlo A ver si es que en verdad Alán va a ser esteril Reponer un poco de fuerzas Tómate unos cereales Aunque sea antes de irte a dormir Que has tenido una noche muy trajinada Una cita legendaria Y hay algo especial en el inventario De tu unidad doméstica Para mantener el recuerdo En el recuerdo Ay, 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 ay Que nos ha caído el volcán Aquí en medio Casi a punto de estar saliendo Mira Miguel a recoger todo esto Ay, por favor Que le podía haber caído el niño en la cabeza A Alan ya casi le ha llegado su hora Haz que aproveche bien sus últimos días ¿Cómo que ha llegado su hora? No ha llegado su hora Ay, por favor Que la barra sube esto Rapidísimo No vamos a poder conseguir el reto Lo va a tener que heredar Miguel Y empezar de cero además Al menos las habilidades A ver, los logros de la isla Ya los tenemos Pero se nos va a acabar muriendo Alan Y no vamos a acabar el reto No hay mejor sensación Que la de derrotar al jefe de nivel final Cuando Miguel juega Está en comunión con el universo ¿Se puede afirmar con absoluta certeza Que le gustan los videojuegos? Sí Opuestos atraídos Los polos opuestos se atraen Alan alberga sentimientos románticos Por Leinani Aunque sean sims muy diferentes Miguel acaba las clases por hoy Un notable no es mala nota Pero eso no significa Que no haya margen de mejora Y tampoco has hecho amigos Miguel, se te ha olvidado Has pisado una caca del perro Pues vamos aquí a cubrir Las necesidades de Miguel Que haga los deberes Y cuando se despierte Alan Iremos a nuestra nueva cita Con nuestra nueva Nani Pero eso será en el próximo episodio Nos vemos en el siguiente capítulo Un besito Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video